Estamos despuchando el mal aire, mal aire, mal aire, mal aire, quise aire, quise susto, quise envidia, quise aire, quise susto, vamos a pensar cosas muy lindas, y esto, pueden realizarlo. Vamos a empezar dando un delicioso masaje, retírese por favor la camiseta, si, por favor. Muy bien, vamos a retirar la camiseta, para poder dar el delicioso masaje, va a girar un poquito, ahí, relájese, coja aire, suelte, cuente siete. Vamos a hacer una mezcla de aceite, con una crema relajante, va a poner mucha crema. Mucha, conjunta con la crema relajante, y el aceite, se va a relajar mejor, muy bien. Estamos relajando, la zona muy suavemente, suave, muy suave. Suave, quise, quise los ojitos y relájese. Respire, suelte, bien, quise un poquito. Vamos a mantener relajado. Vamos a pensar cosas muy lindas. Que la vida es tan bonita. Mientras yo realizo los masajes. ¿Dónde va a pensar? Hay muchos paisajes. Bonitos. Como el que estamos luciéndolos hoy. Nuestros ríos relajantes. Estupendo masaje. Delicioso masaje. Siente muy relajante. Siente muy relajado. Amasamos nuestro músculo. Lo voy a dejar súper nuevo. Con los deliciosos masajes. Se siente súper bien. Suavemente. No paramos de masajear. Hasta estirar las venas. Recogidas. Que provocan dolor. Dolor lento, leve. Pero matador. Suavemente. Mira un poquito, por favor. Vamos a relajar. Tira los ojitos. Tira los ojitos. Relájese. Relájese. Muy bien. Todo marcha bien. Todo va a marchar bien. ¿Sabes ideas? Están marchando. Que estoy trabajando con energía también. Suavemente. Suavemente. Solo relajese. Siente rir en los ojitos. una vez que tenemos el cuerpo relajado en la zona del estrés vamos a ir por por darle un suave y delicado cutis ya tiene un hermoso cutis pero lo vamos a ayudar a que seca más bonito todavía muy bien super relajado muy bien vamos a continuar que todas nuestras cremas nuestras colonias de perfumes se han hecho con nuestras plantas ahora vamos a realizar tratamiento muscular pero en la zona de la cabecita donde tu cuero capilar un poquito fuerte y ahora un poquito lento lento como una caricia lento pueden realistar la pareja cuente amigos suavemente suavemente estamos retirando todo su estrés sus torrencias un poco más salido vamos a agachar vamos a agachar un poquito muy bien muy bien muy bien vamos a agachar un poquito pequeños 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 vamos a continuar Suavemente Gire un poquito por favor La presión que tenemos aquí Sube acá Gire por favor Vamos a terminar Este masajito Suavemente Como una caricia Vamos a retirar Esos músculos afectados Músculos recogidos Queda espectacular Siempre alamos un poquito los deditos Para relajar los músculos Vamos a retirar el telelojito para que no nos haga interferencia en los masajes y metas limpias Retírese mi amor Vamos a continuar con una limpia espiritual Vamos a sacar las malas vibras Vamos a verificar que le pasó a usted exactamente Vamos a realizar una limpia energética Vamos a detectar envidia, mal aire, sustos, malas vibras De todo Manitas abiertas de prosperidad Si pone así No Todo así Que hace esto Que hace falta Guise aire, guise susto, guise envidia Guise aire, guise susto, guise envidia Chale, 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 chale. Chale, 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 chale. Chuca, 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 chu susto, envidiosos, mal amigo, mal amiga, hemos destrozado esas malas energías, esas envidias, que estés envidiado, vamos a limpiar, a detectar, gire por favor, molestia en la zona de la cabeza, no duerme bien, antes de abrir el huevo, ya estoy detectando, que no más le pasa a usted, igual lo vamos a abrir para detectar. Gire mi vida, envidia, expulsamos la envidia, quise, 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 Envidia, 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 envidia hired out of the body of the con mi don lo sé antes de abrir el huevo pero para el público lo vamos a abrir tenga mi amor un ratito ahí en sus manitos téngalo un ratito ahí en el vasito vamos, vamos, vamos a sacar toda esa envidia toda esa envidia toda esa envidia toda esa envidia todo ese mal aire todo ese mal humor preste mi vidita vamos a detectar aquí, vamos a ver aquí vamos está puro mal aire no duerme bien envidiado tiene mínimo de envidia vamos a romper esas malas energías vamos a sacar fuera se fue todas sus dolencias que tenía en su cuerpo dolores musculares, dolores de cabeza ardor de la vista como una nube en su vista no eliminado esto mi vida voy a seguir retirando malas energías que estaban en su cuerpo chica 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 ch Chuka, chuka, chuka. Chuka, chuka, chuka. Chuka, 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 mal aire. Chuca, 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 mal aire Chuca, mal aire Chuca, chuca, chuca Chuca, chuca Chaire, chaire, chaire Chaire, chaire Chaire, chaire, chaire Ch쟁iría Chitza, mal aire Chitza, mal aire Chitza Estamos depulsando el mal aire de su cuerpo Esta noche va a poder dormir No dormía Chitza, chitza, chitza la cara de Marcus suerte tísa, tísa, tísa mal aire, mal aire, que amato, que se envidia envidioso Chuka, 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 ch Chuca, 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 envidioso, chuca, 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 mala de energía, chuca, 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 fuera, fuera. Chuca, 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 chu limpiadita, voy a soplar, mucho asusto en su cuerpo mi vida, puro mal aire, vamos a poner más para el mal aire, aperciba mi raíz, recoja de aquí, lave las manitos bien, lave bien, para el mal aire, estamos trabajando mucho el mal aire en su cuerpo, todo para el mal aire, este año le va a mejorar mucho las cosas, estoy haciendo una limpia normal, de las cuales de tantas que se hacer, estoy haciendo una limpia normal, estamos sacando el mal aire, pero va a tener mucha prosperidad este año que entra, que este año anterior, este año que estamos, 2019, pues está muy de bajón mi vida. Todo va a cambiar para bien para usted, hemos terminado nuestra deliciosa limpia, un gusto en conocerle mi vida. Ya un gusto igual. Que esté bien. Ya, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.